DICEN QUE YO SOY CORRÓN DICEN QUE YO SOY CORRÓN Y NO SE TIENE DE MADRES CUANDO VOY A ENTREVISTAR TENGO COMO DOS ENTREVISTAS UNA HASTA EN SONORA A MI NOMAS A VENIR A HABLAR POR FAVOR ME DICEN EL GPI 1 ¿CÓMO ES SEÑOR GRUMPI? ¿Qué significa para la gente? GRACIAS POR INVITAR ¿DÓMO ESTÁ SEÑOR HUGO CORONEL? EL MISMO EL MISMO QUE SALIÓ RÁPIDO QUE CORRIERON DE LA VOZ MEXICO ES QUE NO HUBO PRESUPUESTO NO LES ALCANZÓMOS PARA CUANTAS SEMANAS? UN MES Y MEDIO ME AVENTÉ A LA BESTIA EN PURAS PRUEBAS SI LE INVERTISTE EL MACHINE PAILAS ALLÁ O COMO FUE EL ROYO LA NETA ELLOS PAGABAN TODO Y LES QUIERO AGRADECER AHORITA PUBLICAMENTE NO SEAS CROMAPOLLAS ACÁBASELAS PUES ESPERATE PUES QUIERO DECIRLES MUCHAS GRACIAS PORQUE ESE MES Y MEDIO FUERON LAS VECES QUE COMÍ TRES VECES AL DÍA MUCHAS GRACIAS PERO NO AHORITA CREO QUE ANDAS EN UNA EMPRESA MUY FUERTE MEXICAL GR MUSIC CLARO GR MUSIC PUES DE CHO QUE HA DICHO MUCHOS ARDISTAS EL FUNDADOR DE ESA EMPRESA DICEN QUE ES EL DUEÑO DE MEDIO MEXICALI Y CREO QUE DE LA MARCA LA COS ASI ES DE CHO POR AHI LE DICEN EL DON CAMERINO NO DICEN QUE NO VAMOS A HABLAR MUCHO DE EL PERO LAS MUCHASES QUE QUIERAN BOLETOS MÁNDALLE GUASAP O SI WEY YO LE DIGO COMO SE LO VAN A GANAR YENDOS EN EL RIEL YO LOS DECÍA WEY TÚ NO OYE LOCO CUÁL ES EL ÉXITO QUE TRAES AHORITA POR AHÍ ESCUCHÉ UNO QUE SE LLAMA AYAYAYAYOYOY AYAYAYOYOY ES EL ÉXITO MÁS FUERTE QUE TRAEMOS FÍJATE FUE UNA CANCIÓN QUE NACIÓ EN EN UNA TRANSMISIÓN EN VIVO EN UNA CARRITA ASADA Y QUE SE VA HACIENDO VIRAL Y ESTÁ EN TODAS LAS RADIOS UNIVERSALES MUNDIALES DEL MUNDO FUE UN FENÓMENO POR EJEMPLO ME MANDABAN VIDEOS AMIGOS QUE TENGO ALLÁ EN IRAQ Y QUE ME MANDABAN Y OSA PINCHES TALIBANES WEY LA CHINGADA Y EN SUS PINCHES OSA MERCEDES ALGO PEGAJOSO EXACTRO WEY EN SUS PINCHES MERCEDES ACÁ WEY CON SERPIENTES Y AYAYAYOYOYOYOYOY NO WEY UNA COSA IMPRESIONANTE WEY PERO CREO QUE TE QUIEREN DEMANDAR ALLÁ COMO DE YUCATÁN LOS QUE RECES TODO ESE ROLLO PORQUE COMO QUE LE ESTÁS COPIANDO A LA IDEA NOMÁS LE ESTÁS IMPROVISANDO NO YO LAS YO LAS IMPROVISÉ WEY YO DE CHO LOS TONOS LOS TONOS QUE USO TAMBIÉ YO LOS INVENTÉ WEY NO SÍ NO EXISTÍAN NO EXISTÍAN WEY ESÁN FUE DE CUERDAS TRAIS AÍ ESTAS CUERDAS ESTAS NO SÉ WEY PORQUE ME ROBÉ ESTE INSUMENTO WEY NO SÉ QUÉ PEDO GORREASTE GORREASTE COMO YO PAS SÍ WEY TÚ SABES WEY PASI NO HAY PAS COMPRAR PINCHA EMPRESA JOLIA QUE TRAÍ ESTE VAMOS A ESCUCHAR UNA CANCIÓN INÉDITA TUYA PORQUE COMO UNA VEZ ENTREVISTIA A LOS Aijados UN MARIACHI DE TIJUANA QUE MUY FAMOSO TAMBIÉN QUE DICE QUE CUANDO ELLOS LA CANTAN PARA ELLOS ES INÉDITA ASÍ ES ES LO MISMO QUE ME PASA A MÍ POR EJEMPLO YO NO CANTO COVERS SON CANCIONES MÍAS POR EJEMPLO ESTA CANCIÓN QUE TE VOY A CANTAR ES UNA CANCIÓN QUE A LO MEJOR TÚ YA LA ES ESCUCHADO PERO NO SABÍAS QUE ERA MÍA NO A VER ECHATELA ESTA CANCIÓN SE LLAMA EL MARIACHI LOCO NABA CABE ESTO SE LLAMA YA TE PERDI LA FE UNA COMPOSICIÓN DE UN SERVIDOR AHORITA LA ACABO DE COMPONER ECHATELA HACE COMO 30 MINUTOS PRIMICIA NI PE PEGARSE A LA TIENE ESTA DICE NO TE DESEO MAL PORQUE TE HAYAS MARCHADO A LO MEJOR DE PLANO PERO YO NO ERE EL INDICADO SE FUE LA POSIBILIDAD DE ESTAR SIEMPRE A TU LADO Y NO PIERDAS EL TIEMPO TRATANDO DE OLVIDARME PORQUE LO QUE VIVIMOS NO SE OLVIDE EN UNA TARDE Y ATARDECERA PARA RECUPERARTE TE VAN A PLATICAR DE MI Y VAN A PREGUNTAR TAMBIÉN QUE FUE LO QUE PASO SI SE MIRABAN TAN IMPELICES Y SE MOJARAN TUS OJOS TUS OJITOS HERMOSOS Y AUNQUE QUIERAS VOLVER Y YA NO VAS A PODER Y YO YA TE PERDÍ LA FE OYE CARNAL COMO FUE LA INSPIRACIÓN DE ESA CANCIÓN TAN BONITA ME SUENA HASTA COMO QUE VA A SER UN ÉXITO YO LA ESCUCHO COMO QUE DIGO VA A PEGAR FÍJATE TODO PASO ALGO BIEN CURA UNA TARDEA EN UNA SECUNDARIA NO MANCHE NETA HASTA CUENTA QUE YO LE PIDO PERMISO A MI MAMÁ LE DIGO OYE SAMÁ QUE BANDA ME HAS PERMISO NO SIMÓN Y EL MERO DÍA QUE NO ME DEJA IR Y FUE COMO NACE YO YA TE PERDÍ LA FE Y ESA CANCIÓN VA A EXPIRAR POR UNA MUCHACHA EN ESPECIAL DE LA TARDEA PUES PA MI JEFA PORQUE SI ESCUCHAS LA CANCIÓN DICE TE VAN A PLATICAR DE MÍ LAS NOCHES Y EL SILLÓN AQUEL YO ESTABA SENTÓN EN EL SILLÓN CUANDO ELA ME DICE NO VAS A IR YO LE DIGE PERO MAMÁ TODOS VAN A IR PERO TÚ NO ME DIJO Y TE VAN A PLATICAR LO QUE PASÓ YA EXACTAMENTE QUE BUENA INSPIRACIÓN TE FELICITO LOCO HUELE A ÉXITO HUELE A ÉXITO LOCO AHORITA AHORITA QUE ESTABA ESCUCHANDO QUE VINISTES A TIJUANA PORQUE LE ABRISTE O TE ABRIÓ VIRLANO ¿CÓMO FUE ESO? HASTA CUENTA QUE UN EVENTO SI LE ESCUCHÉ POR UNAS CANCIONES QUE YO ESCRIBIR QUE LAS CANTA AH HASTA QUE YA TE HABÍA GRABADO AJA YA ME HABÍA GRABADO UNOS TEMAS PERO HASTA CUENTA QUE YO VINO UN EVENTO A TIJUANA AL PASA SENDERO Y VIRLAN CERRÓ VIRLAN CERRÓ VIRLAN CERRÓ EL EVENTO HASTA CUENTA QUE EL CERRÓ EL EVENTO EL CANTÓ Y POR EJEMPLO PUES LAS MUCHIAS GRITABAN ASÍ VIRLAN VIRLAN PORQUE ESA FUE LA TEMÁTICA PUES DE AYUDARLE AYUDARLE UN POCO QUE HUMILDE LO TUY GRACIAS YO LA NETA TE DIGO YO CANTANTE ES QUE EL WEY PERO EN PLAN HUMILDE PUES ES CUENTA QUE AH PUS YO VENGO PARA QUE CONOZCAN A MI COMPA VIRLAN EL QUE VA A CERRAR PERO EL EVENTO ES MÍO WEY PERO HASTA CUENTA QUE ALGO BIEN CURA WEY EH WEY NO TE RIAS WEY ES EL PLAN SERIO YO COMO UN SENTIMIENTO DE RISA WEY DE RISA PORQUE LA HUMILDAD NO SE VE EN TODOS LOS ARTISTAS QUE SENTISTE ES ESE DÍA QUE QUE SINTÓ VIRLAN TE PLATICÓ ALGO SI WEY HASTA CUENTA QUE VIRLAN ME DIJO CARNAL WEY GRACIAS WEY LA NETA SENTÍ EL EVENTO MÍO ME DIJO WEY CUANDO ME DIJO WEY ME DIJO WEY ME DIJO WEY ASÍ WEY LE PASO A VIRLAN WEY IGUAL WEY LA SECONTA QUE ME DICE WEY ME DICE CARNAL WEY SENTÍ EL EVENTO TE AGRADEZCO ME DICE PORQUE SENTÍ EL EVENTO MÍO WEY DICE TE LO JURO WEY QUE AL ENTRAR A LA PLAZA WEY Y ME DIJO WEY YO ESTOY LLORANDO PERO EL SENTIMIENTO DEL HUMILIDAD QUE TIENES Y TE DIGO WEY DICE CARNAL WEY ENTRAR A LA PLAZA WEY VER LOS FLIERS WEY PARA MÍ WEY Y YO LE DIJE AH PUES CARNAL YO TE PROMETÍ WEY QUE EL EVENTO IBA A SER PARA TI WEY Y CRO QUE SE VA AENTAR COMO 14 WEY 14 PLAZAS Y YO SE LAS REGALÉ WEY YO SE LAS REGALÉ WEY LOCO QUE TEMA TE HA GRABADO VIRLAN QUE NOS PUEDES ENTRAR Guacho, güey, pues no te los puedo cantar Porque le vendí exclusividad, güey Pero, por ejemplo, ¿En dónde está tu love, güey? Por ejemplo, él la canta y es ¿En dónde está tu amor, güey? Pero es casi la misma, güey También, por ejemplo, y cambió my lucky, güey Y esa es mía, güey, pero él es Y cambió mi suerte, pues, ¿me entiendes? Es un juego de palabras, güey, es un juego de palabras, güey Por ejemplo, esperando mi juicio, güey Yo la cantaba esperando mi juici, güey Mi juici, güey, es cambia el sentido Pero yo, la neta, a mi compa, yo se las regalé, güey Las rolas, le dije, compa, yo se las regalo Oye, loco, te hemos escuchado en varios lugares En toda la República, Estados Unidos Que no cruces, pero te escuché porque Tenía el histerio y yo prendía ya con tu rola Yo no traía más Spotify Que es la rola que, un corrido, loco, nunca te he escuchado cantar corridos Me regalarías una primicia en el corrido Que quieras Ah, no, claro que sí, también escribo corridos, güey ¿Cuáles hiciste? De hecho, la mayoría, se cuenta que en el mundo si hay 3 millones de corridos, güey Yo he escrito como 2 millones 999 mil 998, güey Dos no son míos, güey Uno que siguió el plebe, güey Y uno de mi compa Irán, güey Son los únicos dos que yo no he hecho, güey Bueno, la neta sí les ayudé, güey Pero se los regalé, güey Tú eres bien humilde, se los regalas Sí, güey, se los regalo porque el chiste es ayudar, güey Y por ejemplo, la gente dice No mames, se meten mis redes Pues es que ni tienes gente Porque yo me borro a la gente, güey Porque no me gusta, güey, ver que Por ejemplo, ah, sí, 30 millones, 12 millones ¿De qué, güey? ¿Para qué? Yo tengo mis casi 10 mil, güey Ni Julián los tiene, güey Eso sí Y ahorita, porque tiene canceladas todas las cuentas, güey Pero te digo, son cosas que pasan, güey Regálanos un corrido porque yo nunca te he escuchado un corrido en vivo Échate ¿El corrido se llama? No, pues estaba, estaba viendo si estaba afinado Ok ¿Cómo está? ¿El corrido? Se llama Pues te voy a cantar el de Vieja Escuela de la Mafia, ¿qué te parece? Jálate Está bien Es que mucha gente lo conoce como Javier Díaz, güey Pero yo lo compuse, güey El mío se llama Vieja Escuela de la Mafia, güey Jálatelo Está bien, dice Vieja Escuela de la Mafia Con principios y palabras Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad El hijo de Baltazar El que se les fue a pelar Nomás pa' que vean la talla Qué buen compositores Y en Ocoriba La historia comenzaba ¿Cómo sería esa versión balada? ¿Se puede? De hecho esa versión era reggaetón, güey Por eso dice Le perreaste allá en Chihuahua, güey Es que es lo bueno Tener al compositor aquí Que nos describa Claro, güey Ese sentimiento que sentiste Al componerlo Exactamente Que la gente no lo sabe a veces Exacto, güey Es que mucha gente no entiende, güey Mucha gente piensa que es escuchar las rolas Ay, qué bonita tonada que es esto No, güey El sentimiento, güey Yo soy bien fan, güey De Juan Gabriel, güey Yo a ese vato Yo la admiraba Porque se ha pinche rolas cabronas, güey Y uno dice Se las escribí a las viejas Uno no sabe, güey Es el pedo Ay, de gustos a gustos Hubiera querido yo ser Juan Gabriel, güey Pa' decir A ver, que esta canción se la escribí a tal O ya vas por ahí, güey Con ese manager Que te está apoyando mucho No sé dónde Pues mira, todo sea por mejorar, güey Él te lo dice Es una inversión, güey Oye, pero me gustaría Antes de continuar Con tu linda voz Que nos estás interpretando Y tus canciones Platícanos esa gira a Monterrey Que te fuiste en camión ¿Qué pasó ahí? Ah, ok Guacha, güey El pedo está en que me dice, güey Me dicen así Pues mi caimán, ¿no, güey? O como diría mi mamá Mi mañager Mañager Me dice Oyes, güey, qué onda Hay un evento tuyo, güey Pero lo vamos a hacer Como que es de Virlán, güey Va a ser en Monterrey ¿Qué onda? ¿Te jalas? Ah, no, Simón, pues en qué nos vamos a ir Yo la neta, fíjate, güey Yo pensé que nos íbamos a ir a pie, güey No manches ¿Por qué, güey? Pues este evento Yo lo subí Yo lo arrumo, güey Y pa' acá la subí en bicicleta, güey Mierda Pero por tu humildad Por tu humildad Para no se lo gastar Sí, güey Porque yo estoy en todo el pedo De que hay que cuidar las tortugas, güey Y las abejas Y toda esa madre, güey Y no, güey Yo no me subo un carro, güey O sea, se cuenta que sí me subo Pero cuando... Híbrido Claro, que sea híbrido Sí, güey Que sea híbrido Y que sea color azul como el cielo, güey O sea, si no, no me subo, güey Es que es un pedo, güey Soy vegano, güey Soy vegano y... ¿Te gusta mucho la vega? Me gusta... Me gusta mucho... Con razón estas con ese caquino Eh, güey Nunca lo había mirado de esa manera, güey Pero soy una persona vegana, güey Y me gusta demostrar a la gente Que ser vegano Está bien vega, güey O sea, es otro pedo ¿Me entiendes, güey? Es otro pedo, es otro tip Y pues estoy bien agradecido Con la oportunidad, güey Que me estás dando, güey La neta No fue nada El manager paga Bueno Bueno, ya te lo fío ¿Qué es pagar, güey? Es algo como cuando te dan De lo que tú trabajas Que te ganas Y te dicen No, toma Tu liquidación Tu sueldo Tu remuneración Dijo el señor Acamundo No mames, güey Así te pagan como artista, ¿no? No, güey Es que te doy cuenta que También Estoy estudiando Yo estoy estudiando Humanización de empresas, güey Porque es donde que me dijo Me dijo el caimán Me dijo Eh, güey Mete estudiando la administración Para que entiendas este pedo, güey Porque si yo no quiero Que el día de mañana Tú me digas Ah, güey Me estás robando Pero en cuatro años Te va a robar, güey Todo lo que estudias Todo ese tiempo se va a aprovechar No, pero pues es que Así le hizo a contraste Cuatro años Que estudiaron Y después valió verga Pues sí, güey Pero no es lo mismo Que te roban Y que no sepas A que te roben y sepas, güey Ah, no Se siente más bonito que sepas Sí, güey Ya he perdido Y tú dices Ah, este güey Se robó tanto, güey No hay pedo Ya sabes sacar cuentos ahí Claro, sí Pues no es lo mismo A que digas Ah, güey Me robó tres pedos A decir A la verga Yo creo que me robó Como diez, güey Pero lo que queremos robarte Un minuto De esas improvisaciones Que haces con tu tema Éxito Un minuto Regálanos un minuto No más Porque luego te chacaleas Ya te conozco De la... Aquí estamos aquí En el Hong Kong En Tijuana Está el plebe Está el mundo No hay mujeres No hay mujeres Ese barbón Parece que tiene pelo largo Pues la barba Menciona T.A. Hats Las gorras Y lo que quieras De Hong Kong Pues ahí va Un saludazo Para T.A. Hats Y muchas gracias A Hong Kong Por las atenciones Y esto es Mis amigos de Adelitas A mí nos están patrocinando Ah, cómo no Mis amigos de Adelitas ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué me sé La publicidad de estos güeyes? Porque te dije Que me vienen bicicleta, güey Y un chingo de letreros, güey Por la celulita tecate, güey Un chingo, güey Yo soy fan, güey Adelitas, whatever Son unas chicas que Con rebosos Ah, son las que hacen Las pastorelas Y las madres, ¿no? Sí me ha dicho mi mamá Que son las que alaban Al niño Jesús Ay, 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 ay Pues ahí va Ay, 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 ay Espero les guste Youtube Tápense los oídos Porque no quiero Censuraciones aquí, ¿no? Y con esto Terminamos la entrevista A las redes sociales Hubo coronel en todas partes Hubo coronel en Instagram Hubo coronel en Facebook Hubo coronel en Youtube Hubo coronel en Hong Kong Hubo coronel en Twitter Hubo coronel en Tinder Hubo coronel en todas partes Compa, no batalle Mande Ah, en Spotify también Ahí, súmense Ya casi somos tres millones De oyentes mensuales Los de Birlan Dice Ay, 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 ay 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 Fuga pa' la Adelita O pa' el Hong Kong Comida a China Quiero ver mujeres Con sus rebosos Que tengan baja autoestima Y mucha adrenalina Pero que no quieran cobrar Porque no hay con qué pagar No más con Ay, ay, ay 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 Ay, le van con Paguachi Unos miles de seguidores Hay que revivir el canal Que bien muerto está Ay, 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 ay Si le ayude a Birlan Que no le ayude a usted Ya ve al compaleo Hasta lo monetice Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Arriba el Hong Kong Ay, ay, ay 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 Señoras y señores Mi compadre Hugo Coronel En la casa Como quiera que sea Ya sabe Si le gustó Suscríbase Sígalo en sus redes sociales En todas Porque el vato Próximamente va a sacar Su especial en Comida Y central Así es Estamos planeando un show De No sé pronunciar Estén 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 Pero la neta Deberías de hacer algo así Loco con música Comedia ¿No te gusta? La neta El chile y el pelón Sí, güey Estaría perro, ¿no, güey? Porque ahí Como tú dices Diría lo que son las ruedas En realidad, güey Y que sean tus éxitos Aparte Exactamente Porque todas las canciones Son mías, güey Ahí está, señores Señores Búsquenlo en sus redes sociales Ya sabe Si le gustó Suscríbase Si no quédese callado Yo soy el Guachiringa Dele Hugo, coronel Mi compa Javi Y te dejaste en la cámara ¡Vámonos! La verga Volar muy bien Buen estilo, la verdad